¿Dónde colocaríamos en la jerarquía europea al Madrid-Mbappé? ¿Cómo está el tema Haaland con la cláusula? Estas y otras preguntas las vamos a contestar en el nuevo Q&A. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, lo primero que tengo que decir es muchas gracias por esto, la placa que ya ha llegado de los 100.000 suscriptores. De hecho ya somos 106.000 porque os habéis seguido suscribiendo al canal afortunadamente y os animo a los que todavía no lo estáis a que lo sigáis haciendo para que podamos alcanzar nuevas metas. Pero bueno, esto ya es un premio tremendo que no podría haber esperado en 18 meses y de verdad que estoy súper agradecido. Y también hemos superado los 100 miembros en el canal y de hecho voy a dar la bienvenida al canal ya sabéis que me gusta hacerlo a Chema Valero, a Sam, a Germán Antelo y a Raquel Cantoral. Muchas gracias por uniros al canal y espero que os gusten los contenidos que tenemos para miembros. Y bueno, vienen dos semanas muy especiales, como sabéis. No me quiero entretener mucho antes de empezar a contestar las preguntas pero bueno, que sepáis que voy a estar en París que desde el jueves además y que va a haber un contenido especial, lógicamente, en el canal. Va a haber como mínimo yo creo que un directo cada día incluido el día de la final antes del partido y probablemente después del partido, claro que sí. Y bueno, no sabemos cómo va a terminar la final pero ojalá que sea para bien, ¿no? Ojalá que sea para bien y que tengamos todos una alegría inmensa el 28 por la noche porque el Madrid lo haya vuelto a hacer, ¿no? Vamos con las preguntas de esta semana son seis las que he seleccionado y la primera es si veo posible que algún miembro de la MSN incluso los tres vuelvan al Barcelona y cómo lo vería, ¿no? Bueno, la MSN del Barcelona son Suárez, Messi y Neymar y la verdad así como posibilidades la única que vería mínimamente posible es la de la vuelta de Suárez, ¿no? Suárez termina contrato en el Atlético de Madrid no le van a renovar Bueno, ya sabéis su pasado barcelonista, lógicamente pero es el único jugador que creo que tendría encaje ahora mismo en la estructura del Barcelona porque quizás podría bajar sus pretensiones salariales y es un jugador que no tiene contrato, ¿no? Por lo tanto, no habría que pagar absolutamente nada por él Aún así, creo que es una señal bastante inequívoca de que el final de Suárez está cerca que el Atlético de Madrid no tenga interés en renovarlo Creo que es bastante significativo y por lo tanto el Barcelona que ya lo regaló hace dos años pues hombre, que lo volviese a fichar sería, vamos, cuanto menos de locos, ¿no? Neymar está completamente atado con su contrato con el PSG de los tres jugadores que comentamos para mí sería el más interesante el que está más vigente el más joven pero ya digo, ¿no? Tiene contrato de sobra con el PSG y en el caso de Messi bueno, pues un año después de irse con contrato con el PSG lo veo totalmente improbable también que vuelva así que no creo que sea posible y a nivel deportivo la verdad es que los tres están en cierta decadencia sobre todo Suárez y Messi Neymar puede recuperar cierto nivel pero no creo no creo que tampoco el futuro del Barcelona pase por ninguno de los tres, ¿no? La segunda pregunta me pide que ponga un poco en valor el trabajo de Pintus cosa que por cierto he hecho en el canal yo he hablado de Pintus como una de las claves de una de las cinco claves para ganar la liga junto con Ancelotti porque no entiendo el trabajo de Pintus sin asociarlo a Ancelotti y viceversa por cierto, ¿no? Hemos criticado mucho a Ancelotti y ahí me incluyo en parte, ¿no? en parte me incluyo por no rotar porque iba a llegar con el equipo quemado físicamente porque iba a haber lesiones al final de temporada y hay que decir y toco madera que el equipo ha llegado físicamente al final de temporada en plenitud y que de momento las lesiones se están limitando muchísimo, ¿no? muchísimos el número de lesiones que ha tenido el Madrid este año para ser un equipo de élite que discuta tantos partidos y de tanta exigencia creo que es un número realmente bueno ¿no? realmente positivo y lo más significativo es lo bien que ha llegado al final de temporada del Madrid es que está está muy bien el equipo está muy bien físicamente está muy entero estamos viendo por supuesto a los jóvenes ¿no? rebosantes de energía que no es fácil tampoco aunque sean jóvenes pero los veteranos también con un nivel de intensidad pues muy meritorio ¿no? Benzema Modric son jugadores que están muy bien podemos ver algo peor a Casemiro y Kroos pero de verdad creo que el trabajo de Pintus es admirable creo que la coordinación con el equipo de Ancelotti está siendo fabulosa porque se están tomando las decisiones que permiten que los jugadores lleguen frescos a final de temporada y si perdemos la final del día 28 contra el Liverpool no creo que uno de los motivos vaya a ser el tema físico creo que serán porque el Liverpool juegue mejor porque sea mejor porque tenga más suerte por lo que sea pero no creo que vaya a ser un tema físico ¿no? y es de aplaudir la labor de Pintus y ahí están ahí están los resultados ¿no? la tercera pregunta es sobre Jorge Ramos periodista de Spien y que el otro día parece ser que bueno lo escuché en parte hizo un monólogo sobre que el Madrid no creaba escuela que el Madrid ganaba pero no creaba escuela a diferencia del Barça que sí que creaba escuela ¿no? el Barça y el Cruyff bueno ¿el Madrid pretende crear escuela? es lo primero que tendríamos que preguntarnos ¿no? seguramente porque esto evidentemente la intención de Jorge Ramos es hacer una crítica al Madrid o menos valorar al Madrid pero realmente nos tenemos que ir primero a la raíz ¿realmente es una pretensión del Madrid crear escuela? ¿estilística? pues realmente no yo creo que no el Madrid nunca ha sido dogmático en ese sentido que nunca ha sido de atarse a un estilo de atarse de exigirse ¿no? un estilo determinado y y caer en esa rigidez en esa inflexibilidad y creo que es parte de la riqueza del Madrid ¿no? que hemos visto al Madrid ganar de formas muy diferentes la mayoría de veces siendo mejor otras veces a lo mejor no tan claramente mejor pero sí saliendo competir más y que eso y que eso al Madrid le da una flexibilidad y un margen ¿no? y una riqueza tremenda ¿no? también a los canteranos del Madrid ¿no? vemos como muchas veces los canteranos del Barça no triunfan fuera del Barcelona porque no les han enseñado a jugar otra cosa ¿no? mientras que un canterano del Madrid está preparado casi para cualquier estilo y casi para cualquier situación ¿no? por lo tanto el Madrid crea escuela no crea escuela estilística sí que crea escuela de liderazgo sí que crea escuela de 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 ser ganador ¿no? no hay equipo más ganador que el Madrid pero porque los números lo dicen no porque yo sea un foro fue el Madrid o vosotros también lo sabéis es que nadie ha ganado tantas copas de Europa nadie en España ha ganado tantas ligas ningún club es tan grande como el Madrid ¿no? y esto nos prepotencia es que son es que son los números los que lo dicen ¿no? entonces no creará una escuela estilística pero sí que crea una escuela de valores deportivos ¿no? también a nivel de club una escuela de forma de comportarse y y desde luego me importa más esto que una escuela futbolística que oye durante la época el club dio éxitos durante la época de Guardiola y Messi también pero que en los últimos años el Barcelona no sé si está creando escuela o no lo que sé lo que sí sé desde luego es que es que es un equipo que que no ha ganado ninguna de las últimas tres ligas que en Champions es goleado sistemáticamente desde 2017 y que por lo tanto el Madrid no tiene absolutamente nada que envidiarle ¿no? la cuarta pregunta es interesante porque claro hemos dicho muchas veces que el Madrid a lo mejor no estaba a un solo Mbappé de ser candidato total a la Champions ¿no? o por lo menos a lo mejor no lo he dicho yo con tanta firmeza eso pero sí que se ha dicho desde luego y que ¿dónde colocamos ahora el Madrid con Rudiger con Mbappé y con Fran García ¿no? que son los fichajes como os he dicho más probables bueno efectivamente siendo finalista de la Champions ¿cómo vamos a negarle la condición de favorito al Real Madrid incorporando a Rudiger y a Mbappé? ¿no? ¿cómo se lo vamos a negar? yo he puesto muy en valor estos fichajes son dos jugadores de absoluta élite en la defensa y en la delantera y el Madrid es verdad el Madrid sin ellos ha llegado a la final de Champions se puede decir que hay una parte de algo milagrosa siendo sinceros han sido eliminatorias que podrían haber caído de cualquier lado en cualquiera de las tres han caído del lado del Madrid pero bueno incorporando a estos jugadores y sin que haya una caída muy brusca de los que se mantienen en la plantilla de los veteranos sobre todo de Benzema de Modric ¿no? sobre todo estos dos pues hombre ¿cómo no colocar al Madrid como uno de los grandes candidatos el año que viene con estos fichajes? por supuesto que sí creo que esa será la exigencia y que habiendo jugado a la final pues todavía todavía será más claro esto así que creo que el Madrid aceptará el reto de ser uno de los grandes candidatos y ahí seguramente con el Manchester City Liverpool y alguno más probablemente los volvamos a ver en las últimas eliminatorias decidiendose el título la quinta pregunta sobre esa cláusula de Haaland la famosa cláusula de Haaland que están empezando a informar algunos medios sobre ella 150 millones a partir del segundo año yo tengo una información algo diferente podría ser a partir del tercer año natural podría ser algo inferior a esa cláusula en cualquier caso parece que va a haber una cláusula y hay un razonamiento muy largo que os invito a leer porque es muy interesante que habla de bueno de la lógica de esa decisión del Madrid y de cómo podría encajar todo esto en la cláusula de Haaland en el futuro a ver yo lo primero que quiero decir y esto es importante es que tenemos que descansar un poco del tema de Haaland tenemos que descansar yo soy consciente de que necesito descansar un poco del tema ha sido muy intenso yo nunca he dicho que fuese a fichar por el Madrid porque no tenía esa información sí que si no viniese Mbappé sí que me podrías decir oye tú habías dicho que iba a fichar por el Madrid y no ha venido ahí sí que lo tendría que admitir desde luego no con lo de Haaland yo no lo he dicho hay gente que lo ha dicho incluso en mi canal pero no lo he dicho yo desde luego o hay gente por lo menos que ha dicho en mi canal que hay un precontrato ni siquiera he podido asegurar yo eso porque no es información que tenga yo en este caso pero en cualquier caso me creo que existe esa cláusula tiene todo el sentido del mundo a mí me constaba que la voluntad de Haaland era venir a Madrid y eso lo mantengo pero dos años en el fútbol son mucho y creo que mandaríamos un mensaje equivocado si dijésemos que Haaland está cedido en el City esto no es así ¿vale? esto no es así no está cedido en el City aunque exista la cláusula ahora mismo es jugador del City y ya está ¿no? ahora bien es verdad que parte de las pecas o problemas que tenía el Madrid con la peleación de Haaland pueden ser muy compatibles con esta solución que se ha acabado adoptando ¿no? es decir si el Madrid tenía dudas con las lesiones ahora va a tener como mínimo dos años para comprobar si el jugador se lesionó o no si el Madrid tenía dudas sobre cómo meter a Haaland con Benzema en papel Vinicius Rodrigo ahora va a tener dos años como mínimo en los cuales pues no va a tener ese problema ¿no? y quizás Benzema sea en los últimos dos años que esté en el Madrid y por lo tanto pues la transición se produzca sola ¿no? si el Madrid podía tener todavía alguna duda sobre el rendimiento de Haaland va a tener dos años de observancia de cómo lo hace en el City es decir el Madrid si existe esa cláusula insisto bueno pues va a tener esa oportunidad dentro de un tiempo pero bueno no la va a tener sobre el Madrid la va a tener el Barça que volverá a ser un actor por este fichaje la va a tener el Bayern la va a tener el United el Liverpool el PSG otros tantos equipos ¿no? porque esa cláusula no me creería yo que fuese exclusiva para el Madrid ni mucho menos ¿no? lo que sí que ha dicho David Orsten que es el periodista que ha informado sobre este fichaje es que Haaland quería ir a Madrid y que Haaland pide esa cláusula porque en algún momento va a querer cumplir el sueño de Juárez de Madrid de allí a que se produzca hay como mínimo dos años de diferencia y no creo que nos merecemos un descanso todos de este tema un poquito y bueno salvo que me llegue información nueva yo lo voy a aparcar un poco este tema ¿no? creo que es lo más adecuado la última pregunta es sobre Raúl de Tomás ¿no? la posibilidad de cómo vería su fichaje como delantero suplente a ver Raúl de Tomás está regular en el español ya sabéis que fue canterano de Madrid él mismo reconoció que a lo mejor no hizo lo suficiente como para que quedase en el Madrid y bueno todo eso es así ¿no? me parece un jugador de una enorme calidad de mucho talento desde luego tiene más nivel en mi opinión que yo ve Chique Mariano no tengo muchas dudas al respecto ahora bien no sé si sería el delantero suplente adecuado para el Madrid ¿por qué? pues porque creo que es un jugador que necesita ser punta de lanza de su equipo ¿no? ha tenido una experiencia negativa en el Benfica que es un club grande dentro de Portugal y la sensación que tengo es que es un jugador que necesita ser muy protagonista que el equipo juegue bastante para él tiene una calidad tremenda Raúl de Tomás de verdad no dudo de su calidad y si acabase viniendo el Madrid no me llevaría las manos a la cabeza de qué error hemos cometido pero creo que el perfil delantero de suplente del Madrid tiene que parecerse más y no quiero ponerlo como ejemplo tampoco o como objetivo para el Madrid Álvaro Morata un jugador que entra en el 70 y es capaz de enchufarse enseguida al partido que no necesita mucho protagonismo que no necesita mucho balón y que tiene capacidad de rematar de llenar el área y rematar y de hecho Morata ha sido el mejor delantero suplente que recuerdo en el Madrid en bastante tiempo podemos irnos a la época de Benzema y Higuaín lógicamente el que se quedaba en el banquillo de los dos era de un nivel superior a Morata pero a partir de ese momento Morata me parece el ejemplo perfecto de un delantero suplente del Madrid y no estoy proponiendo su fichaje ni mucho menos pero creo que Raúl de Tomás es un jugador que necesita más calor necesita más cariño más atención por parte del equipo y en el Madrid creo que no lo podría tener así que sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadnos un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo